Ahí ven los Tigre Team Plomo, los que estaban cantando WMCA Así mismo, WMCA, es de verdad Cuando llegue el equipo entero para jugar, entonces faramos... Pero el equipo está aquí, ustedes 10 contra nosotros 6, olvídate A lo fuck esto, vamos Ah, pues mira, ya lo dijeron Mira, lo dijeron Nosotros 10 a los 6 Oye, como se ponen contentos, son abusadores No, porque vamos a poner 3, vamos a poner 3 a los 6, 3 a los 6 3 a 6? 3 a 6 3 de nosotros, cuántas 6 de ustedes? No, 3 de nosotros, a 6 de ustedes Pero ustedes son confident Si, no hay confidence, sabemos Como... Míralo Mira, mira, mira a este Mira a este Ya por eso que ya, mira, ese tipo está ready Está ready Está ready